Uno de los libros más fascinantes que hay en la Biblia es el libro del Apocalipsis. Sin embargo, algunas personas se llenan de pánico o de terror cuando escuchan este nombre, quizás porque fue escrito en un lenguaje simbólico. Hay bestias, hay cadenas, hay humo, entre otras cosas. Pero Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo, porque Dios en su misericordia y en su voluntad, conociendo el futuro se da a conocer para que nos preparemos y estar con él un día por toda la eternidad. Hay un capítulo que se encuentra en el centro del libro que nos da un mensaje muy especial y muy importante para este tiempo. El capítulo número 14 del libro del Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles, en el verso número 6 en adelante, dice lo siguiente. Y vi volar otro ángel por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorá a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este ángel nos dice qué es el evangelio eterno y en qué consiste. Este ángel poderoso que surca los cielos a gran velocidad, están evidenciando rapidez y universalidad. Es decir, es un mensaje mundial, es un mensaje que debe alcanzar a cada habitante que ha vivido sobre el planeta tierra. Y dice el texto sagrado, en primer lugar, que debemos temer a Dios. La mejor forma de reconocer que Jesucristo es el Señor y el soberano de mi vida, es a través de su santa ley. Los diez mandamientos. Cuando yo guardo los diez mandamientos, estoy diciéndole al mundo que Jesucristo es el Señor de mi vida. En segundo lugar, dice acá el texto que estamos analizando en esta oportunidad, que debemos darle gloria a Dios. ¿Y cómo le podemos dar gloria a Dios? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comer, de nuestra manera de vestir, nos estamos preparando para estar con Cristo Jesús. Y finalmente, el texto nos dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Este mensaje del primer ángel nos dice que hay un creador, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros adoramos a Dios como el creador de nuestras vidas o de este mundo? Escucha bien lo que te voy a decir. A través del sábado. Algo tan sencillo pero poderoso. Cuando yo guardo el sábado, le estoy diciendo a las personas y al mundo que mi creador es Cristo Jesús.